...repuestos y que no los podíamos reparar y cada vez veíamos más imposibilitado las actividades deportivas, pero no sólo deportivas sino culturales también, porque es la única institución que tenemos en la localidad y por acá pasan festejos de aniversarios del pueblo, festejos de cumpleaños de los niños y distintos eventos que llevan a una sociedad adelante. Así que contento, agradecido, que le lleven el agradecimiento a Matías por esta propuesta, fue un trabajo en conjunto, pero bueno, llegamos al ministerio y siempre tuvimos las puertas abiertas, un trabajo muy agradable con Georgina, con Rodolfo y bueno, se logró esta luminaria que es una inversión grandísima. ¡Gracias! ¡Gracias!